Nos acompaña Óscar Escobar, él es el director de Agroindustria, el programa académico de la Universidad CUN. Muy bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, Luis, ¿cómo va todo? Oye, muy bien y estoy encantado de que estés aquí con nosotros, porque creo que es un tema muy interesante. Es imposible que lleguemos a cubrirlo completamente en los minutos que tenemos en televisión, pero sí al menos abrir el apetito de la audiencia. Tiene que ver con, esto es importante, lo que hasta hace poco y todavía en un cierto sentido ilegal se consideran drogas, drogas de consumo no legal que están en un proceso de transformación, en este caso el cannabis o la marihuana, y cómo se están relacionando con el ámbito de la salud, cómo la investigación tiene un rol en dirimir si esto puede aplicarse en X, Y, Z situaciones o no en otras. En fin, estamos en un momento en el que ya es un tema de discusión acá en el país, pero ciertamente ha sido un tema de discusión en la última década, desde la legalización plena portuguesa, la legalización poco a poco en Estados Unidos, yo resido en Nueva York y hace poco ya nos lo han aprobado para uso médico, que no recreativo, en fin, es un tapiz muy interesante internacional. ¿En qué situación estamos acá en Colombia ahora mismo con el cannabis? Bueno, Luis, muchas gracias por la invitación, es un maravilloso programa. Realmente hace más de, hace casi dos años, en Colombia se aprobó la ley 1787 del 2016, que lo que hace es regular el uso científico y medicinal del cannabis. Posteriormente ya en el 2017 salió el decreto 613, y ya para, a finales del año pasado y a principios de este, tenemos las resoluciones que regulan todo el marco de producción de semilla, de producción de cultivos, de transformación, para darle un uso medicinal y científico justamente pues al cannabis. Y esto, para, en la calle, a la gente de a pie, ¿qué significa? Porque al final cuando se empieza a pintar la legislación, la legalidad o no, yo creo que ciertamente es fácil confundirse, no saber si de repente ahora está bien con la policía el fumar marihuana, o no, 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 esto no tiene nada que ver, esto es en los laboratorios, vamos a tener investigaciones con ratas. ¿Dónde estamos? No, realmente en estos momentos, sí quiero recordar, y es importante hacer énfasis en eso, la normatividad nos permite el uso, es para, justamente el uso medicinal y científico, aún no está el tema recreacional en Colombia, entonces eso de salir todavía a la calle por ahí a fumar, no está permitido, pero sí está permitido el autocultivo. Es decir, una persona puede sembrar hasta 20 plantas en su casa, si es por ejemplo para uso medicinal propio de esta persona. Dime, ¿qué es uso medicinal? El uso medicinal, bueno, hay que hacer un contexto, la planta de cannabis o la planta de marihuana que conocemos normalmente, produce 64 compuestos químicos que sólo esa planta produce, de esos 64 compuestos químicos, sólo uno es el THC, que es el psicoactivo, el THC es lo que se conoce pues como el tetrahidrocannabinol, que es el que pues genera todo el tema de psicoactividad, pero todos los otros 63 compuestos químicos aportan muchísimo al tema medicinal, como por ejemplo para las personas que sufren de artrosis, como por ejemplo las personas que sufren de epilepsia, de Parkinson, y para estas personas que por ejemplo están en todo el tema del cáncer y del SIDA, pues para aliviarles un poco todos esos dolores. Como paliativo y coayugante se ha usado mucho, más hambre, más bienestar, menor dolor, mejor humor, etc. Exactamente, son para eso. ¿Cuánto sabemos y cuánto no sabemos del uso médico? Porque ciertamente llevamos siglos, milenios, usando esa planta en todo el mundo. Pero desde el punto de vista académico y científico, ¿qué sabemos de para qué sirve, para qué no sirve? Entonces, ¿genera adicción o no genera? ¿Tiene efectos secundarios indeseados o no? ¿Dónde estamos? Bueno, realmente, lastimosamente como la planta de cannabis ha sido tan satanizada, pues debido a todo el tema de las drogas y toda la lucha que hemos tenido, y más nosotros como un país altamente productor, aunque la mayoría de países producen para su propio autoconsumo, pues realmente se ha tenido más como un tabú y no se ha enfocado mucho en el tema de investigación. Por eso es que esta normatividad nos permite ahorita ahondar mucho más en este tema. Por ejemplo, una de las cuestiones que es increíble y que me gustaría dar a conocer es justamente que el cáñamo, eso que uno conoce como la fibra de cáñamo donde hacían textiles y todo el tema, es cannabis. Realmente uno se mete en Google, coloca cáñamo y aparecen una cantidad de plantas de marihuana, y pues a veces eso lo ignoramos justamente por la satanización que le hemos hecho a esta planta. De hecho, desde el punto de vista industrial es interesantísimo, es una fibra que crece rápido, muy resistente, en fin, hay toda una industria ahí. Pero de nuevo, volviendo a la parte científico-médica, vosotros anunciabais un convenio de colaboración que precisamente está encaminado hacia ahí, hacia conocer más y mejor. Cuéntanos. Correcto. Nosotros como Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, somos una entidad académica que a través del programa de administración de empresas agroindustriales, pues que en estos momentos lideramos, firmamos un convenio con Medicanavis. Medicanavis es una empresa que en estos momentos está adquiriendo la licencia justamente para todo el tema de producción de semilla, para todo el tema medicinal, que sinceramente es muy bonito. Uno va a esas instalaciones y no se trata simplemente de un cultivo, se trata de a través de una plataforma tecnológica, uno se mete, consulta ahí un médico, este médico le dice, mire, si usted definitivamente sufre de, pongamos cualquier ejemplo, de Parkinson, y su dosis específica para controlar un poco su enfermedad, viene siendo esta, es decir, tiene todo el acompañamiento médico, y adicionalmente puede ver cómo va creciendo su medicina, porque le dan un cuere, un símbolo cuere, en donde va viendo cómo va creciendo la planta dependiendo de la enfermedad que tiene, porque hay dos especies principales del género cannabis. Una es la cannabis activa, que es la que todos, pues la mayoría hemos escuchado, que es la que tiene un altísimo contenido de THC, es decir, es la más psicoactivo, pero por el otro lado está la cannabis índica. La cannabis índica tiene un bajo contenido de THC, pero tiene un alto contenido en cannabinoides, y estos son los que se enfocan justamente a controlar la mayoría de enfermedades que hablábamos ahorita, Luis. Tengo un par de preguntas más que me encantaría hacerte, te pido paciencia de que nos acompañes, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Claro que sí. Chicas, chicos, dos minutos y estamos de vuelta aquí con Óscar Escobar. Un segundo. Ya regresamos con CST. Bienvenidos nuevamente. Estábamos hablando de los usos en investigación y salud de cannabis sativa o índica, las dos subespecies en este caso, de lo que conocemos como marihuana habitualmente. En todo el mundo saben que cada vez más países son aquellos que la legalizan, la regulan y la están aplicando de manera sistemática y sancionada por los estados para los sistemas de salud e incluso algunos para un consumo simple y llanamente recreativo. En Estados Unidos, por ejemplo, ese tapiz es complejísimo. Uno no sabe dónde es legal o ilegal y para qué. Bien. Bueno, aquí en Colombia algo parecido está sucediendo. Hace un par de años teníamos una legalización para ciertos tipos de usos y tenemos con nosotros al profesor Escobar que nos está hablando del convenio que habéis firmado. Tenéis una empresa que está produciendo esas semillas o está en el proceso de adquirir la licencia para ese tipo de cultivo de producción y vosotros estáis enseñando a todos aquellos que quieran meterse, emprender en el negocio de la salud y la ciencia del cannabis. Vale. Antes de la pausa, me estabas diciendo, me estabas contando y me gustaría que profundizaras un poquito más en cómo funciona esta plataforma tecnológica que liga todo desde el punto de vista del paciente, del consumidor. Correcto. Entonces, un paciente, por ejemplo, que sufra de epilepsia puede ingresar a esta página. Por supuesto, ahí todos los datos son supremamente, bueno, yo no sé mucho de esta parte tecnológica ya. Los confidenciales. Sí, de software y todo el tema, pero están todos los datos supremamente protegidos y eso justamente es lo que nosotros desde el programa de ingeniería de sistemas también hemos validado y hemos construido porque justamente uno de nuestros egresados de la universidad es el que construyó esta página y a través de esta página realmente se tiene control de todo, del tema administrativo, del tema médico y del tema agronómico. Entonces, el cliente puede ver cómo va creciendo su planta, cómo se va regando, porque más que una planta, esta planta se convierte en un remedio para él. Ajá. ¿Sí? Una pregunta ahora de índole completamente social. Como tú decías al principio, ¿no? El cannabis, la marihuana, tiene un historial o de milenios, según qué perspectiva tomemos, o en realidad de décadas, que tiene que ver con la época en la que el narcotráfico ha sido un problema grande y el cannabis, pues lo hemos despojado de lo útil que era su fibra, los milenios que llevaba con nosotros, sus usos tradicionales y ha pasado a ser una droga de consumo. Correcto. Muy complicada. En el momento en el que estamos ahora, en el que la medicina y la ciencia se están prestando a legitimar, reintroducir, suavizar lo que se pensaba sobre el cannabis, muchas veces equivocadamente, pero se pensaba sobre el cannabis, ¿qué lugar debe ocupar la medicina, la academia, la ciencia ahí? Porque a veces me da miedo que la gente vaya a pensar, ah, bueno, pues si los científicos la están usando, todo está bien, no hay límite, no es mala, vamos. Sí, sí, eso es muy cierto, Luis. Y justamente a mí me parece que el orden en el que están sucediendo las cosas en el país es el orden adecuado. Primero, otorgar una licencia científica, medicinal, porque a partir de allí es de donde nosotros podemos determinar si realmente sirve para nuestra gente, para los que lo consumen o no. Por ejemplo, nosotros desde la academia, nosotros tenemos que evaluar no solo los aspectos positivos que ya lo hemos visto con las enfermedades que hablábamos ahorita, sino que también haciendo una revisión muy seria de literatura en otras entidades de otros países que ya llevan un poco más de investigación, nos hemos dado cuenta que también tiene efectos no tan positivos. Por ejemplo, uno de ellos es la dependencia a los productos basados en cannabinoides y otro de los aspectos importantes que hay que resaltar es que, por ejemplo, en ratas, en experimentos que se han hecho con ratoncitos, se ha visto una disminución en la motilidad y en la deformación de los espermatozoides. Entonces, esto estaría afectando un poco el tema de esterilidad masculina, o más bien de fertilidad masculina. Y pues ese también es un punto importante ver. Y estoy de acuerdo con usted, Luis. El tema no es simplemente ver el cannabis a través de todo lo que nos quieren vender, sino también mirar el otro aspecto, que es el aspecto en qué nos puede perjudicar también todo el tema del cannabis. Y esto es una oportunidad fantástica para ejercer un debate social basado en los hechos. Correcto. Y es que yo pienso que ese es el papel de la academia. La academia no se puede poner ni del lado comercial ni del lado negativo. Simplemente es neutra y muestra justamente los resultados que se hacen a través de experimentación en donde se evidencian aspectos positivos que, por supuesto, tiene muchísimos, pero también unos aspectos que hay que tener en cuenta. Es decir, y te voy a pedir ahora, no sé si es injusto, pero te lo voy a pedir, una especie de resumen. ¿Cuál es entonces la situación, desde el punto de vista de quien nos está viendo ahora en casa? Píntame cuál es la situación del cannabis ahora en el país y cuál te gustaría que fuera. O sea, cuál debe ser la actitud del ciudadano hacia el cannabis. Bueno, realmente, en estos momentos el cannabis sinceramente se está convirtiendo en una posibilidad de justicia frente a muchas personas que sufrieran de unas enfermedades crónicas en donde no podían tener acceso a una planta que sinceramente es maravillosa. Si en estos momentos, por ejemplo, hay una persona enferma que ya, por ejemplo, ha tenido una familia, tiene tres, cuatro hijos que no le interesa en estos momentos mucho el tema de la fertilidad o el tema de la dependencia, pero necesita realmente sanar o mejorar sus condiciones de vida, pues realmente es el momento de ver esta planta como una solución alternativa y con todo el enfoque de salud y con todo el enfoque científico. Control siempre de su médico y... Correcto. ...llevando, vamos, intentar no... O sea, entiendo que el autoconsumo, la autoproducción se legaliza, pero el autoconsumo nunca es muy recomendado, siempre supervisión médica es la manera. Sí, sí, sí. Digamos que por eso es que justamente es la licencia medicinal. Claro, claro, claro. Pues porque siempre va a haber un médico... Hoy en día hay muchos médicos que ya están diciendo esta debe ser su dosis. Hoy en día ya se sacan extractos en gotas, por ejemplo. Entonces, no, por ejemplo, tómate dos gotas, tómate cinco, tómate ocho, dependiendo la gravedad de la situación que tengas. Y eso también es muy importante lo que dices ahora. Eso no quiere decir fumarla porque eso es fatal para los pulmones. Hay vías de administración que son mucho más saludables. Por cierto, tres o cuatro hijos, hay quienes nos plantamos ya con uno. Sí, sí, hoy en día son bastante costosos. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy aquí te deseamos el mejor de los éxitos con este nuevo emprendimiento para que muchos alumnos os sigan. Gracias, Luis, por invitarme. Y gracias a toda la audiencia de NTN24 por escucharnos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Nos queda todavía un segmento del programa. No cambien de canal, no se vayan hasta ahora.